Por fin ha llegado este momento Lo siento, lo siento, lo siento Chicos no puedo, no puedo ver esto Mi primer video de Larva Heroes ya tiene un like Entonces que significa eso, si ya hice la segunda torta Si ya hice la segunda parte y ya llegamos apenas a un like Pues subiré otro tipo de juego Bueno chicos, hoy vamos a jugar Terraria No la versión demo, sino que la versión hackeada La versión hackeada es demasiado divertida Esperen tantito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!